bueno estamos de celebración porque blanquita ha salido a la percha de fuera de la jaula blanquita por alguna extraña razón no vuela vuela como como los escarabajos se levanta un poquito da un par de vueltas no planea y vuelve a caer como un metro un metro y medio pero no vuela más alto pero se ha atrevido a ponerse en la percha de fuera y están todos contentos que mira que no me lo estoy imaginando que es cierto real y verídico tanto como que estoy vivo que más hubiese querido mi cuerpo haber sobrevivido al éxito de tu desnudez y haberme autoconsolado alguna vez pensando en ti solo una mi amor en estos 20 años solo una y hace poco desperté por la mañana y estabas ahí en mi sueño todavía podía recordarte había soñado contigo la blanquita ha bajado al apartamento de abajo ¡Ey chiquitita! que contento estoy mi vida desolación que más hubiera querido princesa que tenerte en esta canción y ahora que te digo diosa que eres tú la más hermosa vengo a contarte misterio que bajo ninguna condición quisiera yo pertenecer al cabildo de mi sensatez en la noche de los tiempos donde me dieron por muerto habría que replantearse muy bien si mereció la pena toda esta condena revertir el curso de los acontecimientos para remontar el río de lo insalubre y ponerse uno ahí delante de ese primer camello y decirle mira no no te compro no quiero de esto ni del yeyo quiero de lo otro venga dame un poquito de gandia que se acaba que nos están vendiendo orégano a precio de azafrán que esta es una estafa venga no peguéis por favor por favor sea lo que sea no lleguéis a las manos no pegarse el padre y el hijo como enfadado y hacen el cacareo venga que estamos castán cantando dulces de mi corazón date cuenta tu blanquita que los tienes en tu son adoquines malvas que se extienden a mi paso en el recorrido inconexo en el que me tomo este paso sueño de mi inmediatez pesadumbre de mi desfachatez atuendo insano desde el que navegar insalubre los tiempos en los que han de llegar no quiero una cámara nueva no quiero seguir subiendo vídeos mira que de esta me de de baja en el internet lo tengo decidido me quedo con el ordenador y lo que me gasto cada semana en el internet me compro un disco duro me va a faltar el porno mira que lo sé y al final termino cayendo con los datos porque cuando me da el sexapil se me enciende la bombilla corre corre que te pilla pobre dumbre de los mansos en aquel lugar en el que hice el remanso de la paz mundial de las veces que te quise sin pensar en todas la humanidad habría que tener un poquito de sentido común para uno darse cuenta de que algo estaba saliendo mal muy mal no podía ser que estuviese todo en tu sitio y mira que me irritó cantarines ay 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 que cantarines ay que me parto y me mando ay que cantarines ay 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 Te quiero como esposa de todos la más hermosa, tendría que pasar que en esta humanidad... Blanquita te queda ahí un poco fuera de juego, ¿no? Intenta subir, intenta subir, claro, claro. Y ahora ya lo al palo. Estoy muy contento de vivir en este convento en el que soy la madre superior a la novicia y el que más envicia. Quisiera saber que el microteatro en la cárcel tendría algo que ver con el sustento de mi tormento. Bueno. Falta fregarzuti en los cacharrotes. Habría que salir a tirar el vidrio. Habría que salir a tirar el vidrio, don Raúl. Mira que se te está acumulando en la basura este suelo de esto que nos quito. Bueno, chicos, mi amor, mi amor, mi amor, que estés bien. Tú, tú, tú y todos son la misma cosa. Te amamos, mi diosa. En el cabildo de mi corazón, donde pudiste ser mi esposa. Bueno, me voy a poner una cancioncita y me grabo otro video. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias.